Bueno, este 27 de enero se cumplen 228 años de la fundación de nuestra ciudad y bueno, como estamos acostumbrados, en un acto siempre bien bonito, bueno, se entrega el premio Solemonte, como decís, se entrega el premio Ciudad, seguramente algún espectáculo público estamos planificando, pero bueno, lo más importante es la entrega del premio Solemonte, que cumple 14 años, estuvimos recibiendo propuestas, se recibieron 10 propuestas de diferentes referentes, vecinos o instituciones, eso todavía no lo sé, porque el trabajo de clasificación y determinar quién es el ganado lo realiza la Junta Municipal de Historia, que se juntó el día lunes aquí, de forma reservada, a analizar los postulados, la Presidenta Alicia Gaido me manifestó que estaba en investigación, uno o dos casos, para hacer una votación, y ayer por la noche, miércoles por la noche, se realizaba la votación, por lo tanto hoy en el transcurso del día nosotros vamos a recibir un acta en donde dice quiénes fueron los nominados, y sobre todo quién fue el ganador del premio Solemonte en esta 14 edición, así que bueno, para que el 27 de enero a la noche, en Plaza General Paz, como estamos planificando lo que va a ser la jornada, vamos a entregar el dicho premio. Bueno, años anteriores, Diego, se daba a conocer los nominados con una antelación a través de las redes sociales, y la gente tenía la posibilidad de elegir, bueno, son modalidades que se van eligiendo año a año. Sí, fue una modalidad que intentamos elegir, bueno, la gente determinó que le gustaba más la forma en que se elegía el premio Solemonte, que lo elige la Junta Municipal de Historia. Que es todo una incógnita hasta el momento ese que se rompe el sobre. Sí, sí, hasta que se lee el acta, porque nosotros nos llega también el acta sobre cerrado, sí sabemos los nominados porque tenemos que mandar una invitación para que estén en dicho acto, pero bueno, es la forma, lo más importante que fuera un premio de metal o lo que se realiza, es que hay un montón de vecinos que se destacan por algún motivo en nuestra ciudad o alguna organización, y eso creo que es lo más valioso que tenemos, que haya vecinos comprometidos para con nuestra ciudad, para con la educación, para con la salud, para los niños, para los jóvenes, destacados en algún deporte, destacados en alguna cualidad o actividad que realicen, creo que es lo más valioso que tenemos. El premio, seguramente es un premio que vamos a poner en el modular, como tenemos un montón de ese tipo de cosas. Lo que deja de valioso el premio es que la gente, mucha gente, se entera de alguna actividad o accionaria de algún vecino que por ahí en lo cotidiano no lo visualizamos. Diego, esto va a ser a través de un acto, como decías, con algún evento, puntualmente va a ser el día 27, dado que cae día justo, cae día viernes. Exacto, el día 27, que para Vida de Rosario es un feriado comercial, digamos, porque es el cumple de nuestra ciudad. A las 20, 30 horas vamos a empezar con el acto en Plaza General Paz, como estamos acostumbrados. Dicho momento va a tener, bueno, la entrega del premio Solomonte, se va a entregar el premio Ciudad, que ya prontito se van a enterar que a quien vamos a invitar a recibir a los premios Ciudad. Va a haber un momento también artístico. Musiqueros de Huellas se llama, un cuarteto que se ha formado hace muy poquito y que, bueno, va a tener su primer presentación en escenario con cuatro músicos locales muy importantes de la ciudad. Y, bueno, una jornada de festejo para nuestra ciudad. 228 años, creo, de construir cultura, historia, una ciudad muy rica en ese aspecto. Y, bueno, amerita el festejo y dicho acto que vamos a realizar. Bueno, se va a hacer frente a Plaza General Paz, como habitualmente se hace, va a haber disponibilidad de sillas para que la gente esté cómoda. Exacto, Plaza General Paz en el centro, como estamos acostumbrados, se armó un escenario, se van a disponer de sillas, sonido, iluminación, para que la gente esté cómoda. Y, bueno, muchos vecinos optan por ir a ese momento, a ese cumpleaños de la ciudad. Y nos pone muy contentos que lo realicen porque es el cumpleaños más importante, el del lugar donde vivimos. Diego, dejamos los premios Marqués del Monte, los premios Ciudad. Hacemos un pequeño balance ya con la cabeza fría, un poco más descansado, lo que fue la edición del festival, donde mucho tuviste que ver con un equipo de trabajo increíble, el Ejecutivo, obviamente, respaldando y tomando decisiones también. ¿Qué te dejó este festival? Sorprendido, realmente, gratamente sorprendido. No es que sea pesimista, pero tenía mucho miedo de cómo iba a salir el festival, por la gente, por la economía del país, por todas las trabas que quizás tuvimos en la organización. Siempre lo mencioné, fue un año muy difícil para organizar el festival, pero creo que la gente entendió el mensaje de que el festival es nuestro, es de todos. Y yo creo que, más que el artista que pueda llegar a convocar, creo que fue la gente la que dijo, esto es nuestro, lo tenemos que cuidar y valorar. Y la gente dijo sí, y fue. Y se notó, no, la primera noche siempre es la más floja. Y hubo más de 6.000 personas la primera noche. Y ahí dijimos, ¿qué pasa acá? Hay algo raro. La gente está respondiendo. Ya cuando vimos la entrada del sábado, también ya nos sorprendimos muy gratamente. Cuando hablamos con todos los empresarios gastronómicos que estaban trabajando, estaban muy contentos. También fue un alivio muy grande, porque hay gente que invierte mucho dinero para ver si se puede o no se puede. Y bueno, se pudo también. Hablé con artesanos, también me vendieron muy bien. Es decir, todo se dio. Viste cuando se da toda la perfección en la organización. Dentro de todo, que se renegó la previa, el minuto a minuto, unas tres noches, fueron tres noches lindas de trabajo. No tuvimos ningún problema grave. Y pudimos siempre ir con los tiempos. Cumplimos con los tiempos. Cumplimos con los artistas. Todos los artistas quedaron muy contentos. Rescatando que 18 espacios artísticos fueron artistas locales. Tuvieron su momento. Realmente felicitarlos a ellos, porque han realizado un trabajo brillante. Por los comentarios de muchos grupos de los que tenemos aquí en la ciudad. Ha dejado contentos a muchos vecinos. Y a muchos turistas que nos decían, Che, mira que bueno ese grupo, no lo habíamos escuchado nunca. Y de eso se trata también. Así que el balance es 100% positivo. Aunque vos no lo creas. Yo me tomé la semana que siguió el festival. De lunes al viernes. Y este lunes volví. Y este lunes ya tuvimos una previa de reunión. Haciendo un balance, pero también viendo la proyección. Para dejar por lo menos las bases listas. De la 56 edición del Festival de Falcón en el Agua. Para que la gente entienda, termina un festival. Y automáticamente en 7 días se empieza a plantear las bases, los errores y los aciertos de cada edición. Para mejorar cada vez más nuestro festival y profesionalizarlo también. Creo que de eso se trata. Buenas noches del pueblo. Digo que volvió para quedarse. Porque fue nuevamente un éxito. Sí, yo creo que volvió para quedarse. Y como te dije recién. Hay cosas que se dio con acierto. Y creo que lo que charlé con Ricardo, con Diego Carvalho. Yo creo que lo que sale bien no hay que tocarlo. Y creemos que la noche del pueblo, si se sigue realizando, va el domingo. Va el domingo porque el domingo fue la noche que más gente hubo. Porque la entrada era la actuita. Pero vi gente disfrutar. Y creo que una de las cosas es esas. Otra de las cosas es la comodidad de cada vez más mesas y sillas. El festival es familiar. A la gente le gusta sentarse en la mesa, mirarse la cara, charlar y mirar el espectáculo. Eso es algo también que creo que llegó para quedarse. Creo que la variedad de comida apoyando a lo que fue el patio criollo. Que el patio criollo lo llaman las comidas típicas del festival. Creo que también fue un acierto. Y creo que el año que viene tenemos que potenciar. Y sobre todo también invitar a gastronómicos locales. Que se animen a un espacio gastronómico en su festival. Porque creo que eso también hace a la ayuda y al aporte que haga el festival. El tema es lindo. Entonces creo que hay cosas por corregir. Tenemos pendiente el tema del cuarteto o otro género dentro del festival. Se está charlando para el año que viene. Para trabajar con más tiempo. Sobre todo en las contrataciones. Esperemos que el 2023 sea un año un poco más suave en la organización. Y en todas las vueltas económicas. Porque realmente la estabilización que tuvo nuestro festival fue por el ámbito económico. Con un equipo de trabajo comandado por Ricardo siempre cuidando el dinero de la ciudad. Es un intendente que dijo siempre que no iba a endeudar la ciudad a través del festival. Sino que íbamos a trabajar muy fuertemente para que el festival se haga. Pero también para que la ciudad siga creciendo. Creo que en ese aspecto se ha cumplido. Porque la ciudad ha crecido muchísimo en estos años de gestión de Ricardo. Y también cuidando un festival. No volviéndonos locos. Siempre con los pies sobre la tierra. Y creo que ese es el modo de trabajar. Nosotros, nuestro periodo de gestión termina el próximo 15 de diciembre. Pero es nuestro compromiso dejar las bases para la gestión que siga. Con respecto al festival. Porque la gestión no puede organizar un festival del 15 de diciembre al 7 de enero. Así que ya estamos trabajando en eso. Y bueno, trabajando con nuestros artistas locales. Vamos a hacer un trabajo bien fino con nuestros artistas locales. Para seguir profesionalizando nuestro evento. ¡Gracias!